Lápiz Papel School and Office Supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Me robaste el corazón, llegó el día de la boda. ¿Estás listo para la intensidad de lo que allí pasará? Mira esto. Prepárate, porque este capítulo será intenso. Metro Paz del Corazón, esta noche a las 8 por Telefundo. Bueno, y ahora sí. Chicas, las tres espectaculares. Pero, ustedes saben cómo es el juego. Una pasa a la próxima ronda. Y la que pasa a la próxima ronda con un 50% de votos lo es... Yesenia Carrera, Yesenia Carrera. Míralo ahí, Yesenia Carrera. Bueno, por amor o por dinero. Pero, mira, fuerte eliminación ayer de música y hoy llega una nueva soltera al oasis. Mira esto, mira esto. Tras una dramática eliminación... No puedo más con la hipocresía. ...el oasis recibe a una nueva soltera y una nueva formación de pareja. Pero una noticia inesperada sorprende a todos, por amor o por dinero. Esta noche a las 9 por Telemundo. Finito va a estar mañana en la Plaza Pública de Canóvanas a las 9 de la mañana con bingo con premio. Finito mañana en Canóvanas a las 9 de la mañana. Café y cremita. Muy bien. Llama ahora mismo. 641-2178. El tiro ganador está por 400 dólares. Viene. Primera llamada. 641-2178. 641-2178. Buenas noches. ¿Qué? Sí, ¿quién me habla? Amparo. Amparo. Jiji es la que va a tirarle la bola por ti. ¿De dónde quieres que Jiji tire? ¿De 100, de 200, de 300, de 400? Ay, bendito. ¿De 100? De 100. ¿Y por qué no de 400? Jiji. La queja es que no va a llegar. Dale, Jiji. Demuéstrale. ¡Ay, no puedo ser! Mis amigos, nos vemos el miércoles. Lo próximo me robaste el corazón. Buenas noches. Los queremos mucho. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!